La preparación yo creo que viene desde más atrás, viene desde que estamos en el preuniversitario, que participamos en las Olimpiadas de Física, en la preparación para las Olimpiadas de Física, en nuestro caso los tres participamos en Olimpiadas Iberoamericanas y el resultado es muy positivo para nosotros, representa algo, un gran logro en mi opinión y bueno, creo que yo me siento muy contento con eso. Realmente es difícil, como todas las carreras que tienen su dificultad, pero nada, el mensaje es tener el empeño, es elegir la carrera que a uno le gusta y es dedicarle el tiempo que lleva, realmente es dedicarle el tiempo que lleva a la carrera que a uno le gusta. La física siempre va a cumplir un papel bien importante para toda la sociedad porque viene acompañada con el mejoramiento de las tecnologías y el nivel de vida de toda la humanidad, principalmente los problemas fundamentales por los que atraviesa ahora la humanidad, como el cambio climático, la obtención de fuentes de energía renovables y bueno, creo que estudiar física es algo bastante importante para el país y bien para todo el mundo. Gracias. Gracias.